El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un comunicado de él y su esposa Jill Biden felicitan al pueblo de México por la histórica toma de posesión de su primera mujer presidenta. Aseguró que Estados Unidos está comprometido a continuar trabajando con México para lograr el futuro democrático, próspero y seguro.